... Calificado como uno de los hombres más polémicos de Colombia Controversial, conservador y dotado de una reconocida capacidad oratoria Considerado fiel escudero de Álvaro Uribe Vélez Londoño hizo parte del gabinete del primer gobierno del expresidente colombiano Entre 2002 y 2004 Dirigiendo la cartera encargada de la política y la justicia Luego pasó a ejercer el periodismo con su habitual tono combativo y controversial Porque tengo la seguridad de que el narcotráfico es el causante de todos los males de Colombia El ex ministro del interior y de justicia, Fernando Londoño Hoyos Conduce actualmente un programa radial llamado La Hora de la Verdad en la cadena Radio Super El ex funcionario, economista y abogado también escribe columnas de opinión en diversos diarios Entre ellos El Tiempo, uno de los más importantes de su nación Desde su programa de radio ha defendido a Uribe Sobre todo en lo concerniente a sus políticas de seguridad Y ha conservado su dura posición contra la organización terrorista de las FARC En la más reciente etapa de su vida pública Londoño, de 68 años, ha sido crítico del gobierno del presidente Juan Manuel Santos En materia de seguridad Londoño se ha mostrado contrario a la aprobación de un marco legal para la paz Que está en debate en el Congreso colombiano Y que el gobierno de Santos contempla como una salida Para que los miembros del grupo criminal de las FARC Puedan ingresar a la vida civil luego de un eventual proceso de paz Justamente antes del atentado Se había pronunciado en contra de esta propuesta legislativa Durante su vida pública, el jurista ha enfrentado grandes escándalos Fue acusado de haber presuntamente adquirido de forma ilegal Millonarias acciones de la firma Inversiones de Gases de Colombia, Invercolsa El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Londoño Hoyos Devolver estos títulos que adquirió a precio preferencial Por supuestamente ser trabajador de la empresa Cuando en realidad era asesor externo También en 2004, Londoño Hoyos fue inhabilitado por la Procuraduría General A ejercer cargos públicos durante 15 años El ente de control lo halló responsable de hacer gestiones desde su cargo de ministro Para favorecer los intereses del consorcio italiano Recki Del que había sido su apoderado judicial Su partido, El Conservador, contempló la posibilidad de presentarlo Como candidato a la presidencia de la República en 2006 Pero las sanciones jurídicas y disciplinarias lo sacaron definitivamente de la lista de aspirantes Por cortesía del portal de el tiempo.com Recordemos el paso del tiempo del señor Fernando Londoño Hoyos Fernando Londoño Hoyos es un abogado economista y político colombiano Miembro del Partido Conservador Colombiano Y es director del programa radial La Hora de la Verdad de la Cadena Super Fernando Londoño fue presidente del Banco del Pacífico Que sería intervenido por el gobierno Tras estallar el escándalo del proceso 8000 Fernando Londoño Hoyos defendió públicamente a Fernando Botero Sea Quien resultó condenado por la entrada del dinero de la mafia A la campaña presidencial de Ernesto Samper Y por robar 800 millones de pesos destinados a esa misma campaña Londoño fue designado ministro del interior y de justicia Del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez Fernando Londoño solo duró dos años en el gabinete presidencial de Uribe Lazo en el que defendió los proyectos uribistas Como uno de sus referendos constitucionales En mayo de 1997 Londoño adquirió indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa Por un monto de 9000 millones de pesos Por lo que fue sancionado por las supersociedades A pesar de tener una sentencia que le ordena devolver dichas acciones El exministro ignoró tal condena Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años Por la Procuraduría General de la Nación En cabeza de Edgardo Maya Villazón Por abusar de su autoridad Al hacer gestiones que favorecieran los intereses del consorcio italiano Rechi Del que había sido su apoderado judicial El 15 de mayo del 2012 A las 11 de la mañana Hubo una explosión a la altura de la calle 74 con avenidas Caracas Por donde se desplazaba el señor Londoño Él salió y le hizo el atentado Pero murieron sus dos escoltas y varios transeúntes Con las primeras imágenes aquí en NTN24 Sobre esa explosión que impactó en una buceta al norte de Bogotá, Colombia Ahí vemos todos los destrozos La gente por supuesto que pasaba o que transitaba por este sector Un poco conmocionada por lo que estaba sucediendo Ahí vemos los carros Que hace un momento Jefferson Beltrán Nos describía la situación que se está viviendo en este sector Concurrido sector del norte de la ciudad de Bogotá Ahí está la policía en acción También tratando un poco de evitar que las personas se acerquen De que haya confusión también en el ambiente Todo el mundo se pregunta qué ha pasado Ahí vemos algunas personas que se vieron afectadas Producto de esta explosión que se ha registrado en el norte de Bogotá También el cordón que han hecho Como decimos para evitar el paso de personas que quieren averiguar De curiosos, de transeúntes Gente confundida que nos explica lo que ha pasado Imágenes sin editar Aquí transmitidas por NTN24 Para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina Muchos jóvenes, como nos decía Jefferson A su momento es un sitio donde hay universidades A esta hora, en un martes común Que a esta hora estén dirigiéndose hacia sus clases O saliendo de ellas también Ahí llega la ambulancia a retirar algunos heridos Ya medios locales de Colombia Han reportado de 7 personas heridas o afectadas Con esta explosión En horas de la mañana recordemos Que la policía informó que desactivó Un carro que estaba con explosivos También en Bogotá, Colombia Jefferson, al momento Ahí estamos viendo las imágenes de las personas Que están incluso en los edificios Que se encuentran aledaños a esta zona Ha habido un sinnúmero de, aparte de los heridos Por supuesto, daños materiales Vemos vidrios rotos en el ambiente ¿Qué más nos puedes describir de lo que sucedió O lo que está sucediendo luego de este evento? En este momento, como te lo he dicho Acá hay una agitación muy fuerte Por parte de la policía nacional Porque ellos en este mismo Están tratando de replegar A decenas de curiosos Decenas de ciudadanos La mayoría de ellos Que quieren saber exactamente Qué fue lo que sucedió Otros tantos, personas que están preocupadas Por las personas que iban en esta buceta Que ustedes están viendo en cámara en este momento La policía nacional En un informe extraoficial Porque ninguno de ellos Digamos que se ha atrevido A darnos una declaración en cámara O ante los micrófonos de NTN24 Ninguno de ellos Pues nos ha Ha dado parte oficial Pero sí nos han dicho Que en esta buceta Las personas que iban Estarían totalmente iletas No tenemos conocimiento Qué cantidad de personas Iban dentro de ella Pero lo que podemos establecer Hasta este momento Es que no se habla todavía de muertos ¿Qué más nos parece? ¿Qué más nos parece? Este bus que está ahí Que lo vemos prácticamente incinerado ¿Estaba parqueado en el lugar? ¿O alguien estaba conduciendo ese transporte? No, hasta este momento Esta información Aún no ha sido establecida El conductor de esa buceta Fue evacuado inmediatamente de este lugar En ese punto Como usted lo puede ver Ruth Hay un semáforo Entonces seguro que uno puede observar De cómo están ubicados los carros En ese momento Pues esperaba el cambio de semáforo Para poder transitar De la calle 74 Hacia la avenida Caracas Atravesar la avenida Caracas Lo que puedo decirle Es que nosotros En ninguno de esos carros Que ustedes ven ahí Hay ninguna víctima mortal No pudimos establecerlo Estuvimos caminando por ese lugar Y obviamente tratando Pues de auxiliar Y ayudar a las víctimas Que ven en ese momento Pero lo que podemos establecer Es que en esta buceta Las personas que iban allí Se encuentran hasta este momento Iletas Jefferson Ya tenemos aquí Algunos reportes De diario Que siguen arrojando También información De diario En Colombia Hablan de dos muertos De 19 heridos Por esta explosión De la bomba En una buceta De Bogotá Hablan también De cuatro vehículos afectados Imágenes De cuando el ex ministro Ahí lo vemos Hace minutos Por supuesto Cuando el ex ministro Fernando Londoño Fue sacado del interior De su auto Luego de este atentado Que ocurrió En el centro En el sector norte De Bogotá En la avenida Caracas Con calle 74 Pues no se sabe Todavía si ese es el móvil De este atentado Pero ahí vemos Son las cámaras De NTN 24 Cuando sacan Al ex ministro De interior De justicia Fernando Londoño De su carro Blindado Del que se supone Iba dirigido Se supone Porque así lo han dicho Las autoridades Todavía no se conoce Un móvil específico Jason a donde iba dirigido A country donde fue trasladado El ex ministro Viajaba en esta camioneta Y se cree que uno de los muertos Era precisamente su conductor O uno de sus escoltas Ex ministro del interior Y de justicia Del gobierno Del expresidente Álvaro Uribe El primer gobierno Un atentado Que ya ha confirmado El presidente Juan Manuel Santos Iría dirigido En contra de este hombre Un abogado Un economista Que además dirige Un espacio radial Muy reconocido En la cadena Super en Colombia Vamos a contactarnos Con Washington Está nuestra analista Permanente Analista político Y también de seguridad Steven Donahue Steven un gusto Tenerlo a esta hora Ojalá tuviéramos Mejores noticias Y temas no tan Complicados Como el que vamos a tratar Ahora Justamente sobre la seguridad En Colombia Si podemos tal vez Ser esta una de las aristas Desde afuera ¿Cómo se ve? Muy buenas tardes Pues efectivamente Nos encontramos aquí En el norte de Bogotá En la casa del ex ministro Fernando Londoño Hoyos Quien fue víctima De un atentado El pasado martes En el que resultó Gravemente herido Y dos de sus escoltas Perdieron la vida El ex ministro Llegó anoche A su casa Luego de que Fue dado de alta De la clínica Del country Donde le prestaron Los primeros servicios De urgencias También conocimos Una de las primeras fotos Del ex ministro Fernando Londoño Hoyos Aquí en su casa Donde está departiendo Con su familia Y se le ve junto A su mascota A su perro Pacho Estamos acá también Con su hija En este momento Cristina ¿Cómo pasó la noche El ex ministro? Pues muy bien Feliz de estar en casa Recibiendo este Este milagro Esta segunda oportunidad De vida Como él Lo ha dicho Un poco incómodo Le hicieron una cirugía Aquí Y una cirugía Aquí Para sacarle La esquila Entonces obviamente No le queda fácil Voltearse Pero está con Con buen ánimo Y agradecido De estar vivo ¿Pudo dormir bien? No se puede mover No se puede voltear De un lado Para el otro Pero está descansando Mucho Yo creo que Después de De que le pongan Una bomba Queda bastante cansado ¿No? Entonces está descansando No tiene mucha Comodidad Del ex ministro Fernando Londoño Hoyos También nos acompaña Su hijo Fernando Londoño Fernando ¿Cuál es la situación De su padre? ¿Qué cuidados Hay que tener? Bueno Físicamente está muy bien Del pulmón Se está recuperando Mucho De las fracturas En la cara Los tímpanos Los tiene reventados Y no era para menos Anímicamente Él sigue muy triste Por la pérdida De sus dos amigos Y compañeros De Rosenberg Y de Ricardo No deja de hablar De ellos Le alegraban mucho La vida Y sigue muy triste Por eso también Se pone muy triste Cuando oye Humberto Aldana El conductor de la buseta De 61 años Con cuatro hijos Que por estar en el lugar Equivocado Su familia Está sufriendo mucho Entiendo que tienen Que tienen que tener Los cuidados especiales Que no le he oído de él Que no puede hablar Por teléfono Si, él no puede hablar Por teléfono Porque tiene las fracturas En la cara Hay peligro de infección En los oídos Entonces Comunicarse con él En este momento Es difícil En materia de prensa Por eso todavía No habla Y hablamos nosotros Por ahora Fernando, muchas gracias Y pues El presidente Juan Manuel Santos Precisamente hoy Se refirió Sobre la situación Del ex ministro Fernando Londoño A quien le deseó Pronta recuperación Le enviamos Un saludo A Fernando Desde aquí Desde Caldas Decirle que Nos alegra mucho Que ya lo hayan dado De alta Lo queremos allá Nuevamente En los micrófonos Combatiendo Así le dé Madera al gobierno Eso no importa Esa es parte De nuestra democracia Cristina Pues hemos escuchado Al presidente Juan Manuel Santos Enviándole un saludo A su padre ¿Qué opina De este saludo Que le envía El presidente Juan Manuel Santos? Nosotros estamos Infinitamente agradecidos Con el presidente Santos Fue una de las primeras Personas En llegar Al hospital A verlo Y el presidente Conoce muy bien A mi padre Y sabe que En su caso Esas críticas Son cariñosas Son cariñosas Respetuosas Y siempre Pensando en el bien De Colombia Le agradecemos Mucho a Cristina Y a Fernando Por estar en Noticias Caracol Y estaremos Muy pendientes A todo este proceso De recuperación Del ex ministro Fernando Londoño Después de escuchar De señalar Abiertamente A las FARC Pero ha empezado A eliminar La responsabilidad De las FARC Y en eso No ha sido prudente Entonces la prudencia Es no señalar Que son las FARC Pero será prudente Decir que tal vez No son las FARC No lo sé Pero le voy a contar Cuando era ministro Recibí tantas amenazas De las FARC Que prohibí A mis asesores Y a los miembros De los equipos De seguridad Que me contaran más Les dije ¿Para qué? Eso no tiene sentido Ya sé Que me quieren matar Pero tengan la seguridad De que mientras yo Viva y sea ministro Seguiremos Quitándole los bienes Extraditándolos Erradicándole Los cultivos Enfrentándolos En el campo de batalla Porque a Colombia Hay que devolverle la paz Entonces No me vengan con historias Eso ocurrió Cuando era ministro ¿Cuántas amenazas tuve? Las que usted quiera Hace un año Por esta fecha Esto no lo sabe la nación Fui advertido Por organismos De inteligencia De que iba a ser secuestrado Por las FARC Para celebrar conmigo Secuestrado el 20 de julio Del año pasado No soy propiamente Un cobarde Pero me pareció Innecesario Someterme a ese riesgo Y someter a mis escoltas A un riesgo Y al país A El tormentoso proceso De un secuestro Que yo me había prometido No permitiría jamás Entonces Salí de Colombia Más de un mes Estuve refugiado En las casas De mis hijos Desde allá Transmití Todos los días La hora de la verdad Entonces Dígame usted ¿Cómo hago Para pensar Que alguien Distinto de las FARC Está haciendo Lo que ha prometido Hacer toda la vida Con esta condición Cuando digo FARC Digo todo lo que las FARC Significan Las FARC no son un fenómeno Simple Las FARC son una organización Narcotraficante Que a título de narcotraficante Tiene también Reclamos muy serios Para hacer Sobre mi conducta Y sobre mi posición Ante la vida Me lleva A la íntima Y absoluta Convicción De que fueron Las FARC Las que atentaron En contra mía Unas FARC Renovadas Renovadas Tecnológicamente Que están metidas Aquí en el corazón De la ciudad El tipo de la peluca Anda por ahí En alguna parte Y el que le entregó Al hombre de la peluca El paquete Y el que trajo El paquete Desde alguna parte Todos esos Están en la ciudad De Bogotá De manera que Esa es mi convicción No cabe otra Y si alguien Tiene pruebas En contrario Que por favor Me lo diga Dígame si El comandante De la policía De Bogotá Que es un hombre serio Dijo que estaba convencido Que eran las FARC Las autoras De este atentado El general Sergio Mantilla Comandante Del ejército Ha dicho Que cree Que son las FARC Las autoras De este atentado El único Miembro del gobierno Que ha dicho Que cree En una extrema derecha Conformada Por no sé cuáles Tiburones Es el presidente De la república Y si el presidente Santos No fuera El hombre capaz Para hacer esta convocatoria Suficientemente Convinciente Para que nos una A todos En torno Del terrorismo Con objetividad Con seriedad Sin aspavientos Sin publicidades Extrañas Habría que encontrar Otro Pero el presidente Uribe Según la corte Constitucional No puede ser Relegido Lo que sé Por mis conversaciones Con ese amigo Entrañable Y obviamente Con el jefe Indiscutible De gran parte De esta nación Es que él está dispuesto A seguir haciendo Política En grande Y está dispuesto A plantear Una alternativa Presidencial Me callo nombres Porque La responsabilidad Es del jefe Pero no tenga Ninguna duda De que el presidente Uribe No está haciendo Política para entretenerse Ni para Me hubieran podido Matar de muchas maneras Pero prefirieron Hacerlo De modo Que mi muerte Fuera una notificación A un sector Muy amplio De la sociedad Y en particular A ustedes Queridos amigos Periodistas Saludos Comunidad Bueno En esta entrega Voy a hablar Someramente Acerca de Del atentado Terrorista Que se le hizo Al señor Fernando Londoño Que podríamos decir Si bien Tenemos un Enemigo Oculto Un gobierno Digamos Unos Ejércitos Ocultos Que son los que Siembran el terror En Colombia Se podría decir Que Es un terrorismo Es un enemigo Oculto Porque No sabemos En qué momento Y en qué Circunstancias Nos ataca Pero también Hay que tener en cuenta Que hay otro enemigo Todavía más oculto Que el mismo terrorismo Que es el enemigo De la corrupción El enemigo De la corrupción Hace que los muchachos Caigan en las redes De los terroristas Porque como Nuestra sociedad Es consumista Ellos tienen que Buscar una manera De subsistir Cualquiera Me dirá No Pero es que Esa no es la única opción Ahí hay el problema Cuando tú no ves opciones Recurres a A lo que se te A lo que se te presente La corrupción Hace que Que se genere El terrorismo Porque al no haber Escuelas Al no haber Con qué pagarle A los médicos Al no haber Profesores Entonces Los muchachos Caen precisamente En estas redes No lo es todo Pero es parte Del problema Y cuando hay terrorismo Pues claro El terrorismo Conduce a la miseria ¿Sí? Entonces prácticamente Son tres factores Que uno ve aquí En nuestra sociedad colombiana Y prácticamente Nos hemos acostumbrado A convivir con ella ¿Sí? Pero ya Cuando uno ve Un tipo de terrorismo Que Uno se da cuenta Que no es No es No es autóctono ¿Sí? Es algo importado Entonces Uno dice Aquí hay algo más Que eso ¿Sí? Y es precisamente El tipo De bomba Que se usa Entonces Uno dice Aquí ya hay Algo diferente Porque El tipo de bomba Lapa Que se usa Y que Que se usó En este atentado Terrorista Efectivamente Es un tipo De explosivo Que se adhiere A cualquier tipo De superficie A un Que es un vehículo Normalmente Es un vehículo Motorizado Que eso se activa Ya sea por sensores De movimiento O a control remoto Ya sea por un celular ¿Sí? Normalmente Este tipo De bombas Lapa Contienen un imán O un mecanismo Adhesivo Y Una vez colocado En el objetivo Pues Se instala Algo que Normalmente Uno Hemos visto En las películas Que normalmente Las colocan Con 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 Tabaquitos De 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 dinamita Pero Es un Terrorismo Que Que da miedo Porque Uno dice Caray Yo Yo ahora De ahora en adelante Veo Una caravana De escoltas En un semáforo Y me voy abriendo Porque No demoran En En caer Los terroristas Y Y Y hacer De las suyas Y es cuando Uno dice ¿Por qué Una caravana De escoltas Tiene que hacer Un pare? Recordemos Que Bueno No es que sea Peliculero Pero En una de las películas Que yo me he visto Que precisamente Es Es un Bestseller Se llama Peligro Inminente Creo que Es de Arthur Ciclar No me acuerdo Bien De No Tom Clancy Tom Clancy Es el autor De 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 Ahí Se veía Como Se utilizaba Un Una Unidad Motorizada Y Avanzada Que era La que Se encargaba De darle Vía Libre A la Escolta En ese Entonces Era un Agente De la DEA En las Calles De Bogotá Obviamente Como todo Sistema De Seguridad Tiene Sus Fallas Porque A la Unidad Motorizada La dieron De Baja Y Y Fue Sustituida Por Por El Grupo De Narcotraficantes Que Finalmente Llevó A la Emboscada A este A este Agente De De la DEA Independiente De todo Lo que Haya Pasado En el Historial De este Señor Pues Uno Como Colombiano Le da Le incomoda Porque Uno Dice Hasta Cuando Nos Vamos A hacer Pasito Hasta Cuando Vamos A dejar De Odiarnos Tanto Y Decir Bueno Construyamos El País Que Todos Deseamos Pongámonos A Construirlo No Mientras Uno Lo Construyen Otro Lo Destruyen Y Prácticamente Esto Ha sido Un Desgaste Y Porque Ha sido Un Desgaste Porque Mientras En el Mundo Hay Una Necesidad De Consumismo Hay Una Necesidad De 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 Suplir Un Mercado De Narcóticos Si Porque El Problema No Es De Colombia El Problema Es Del Mundo Entero Si Nosotros Simplemente Somos Parte De Ese Problema Pero Si En el Mundo Se Sigue Consumiendo La Droga Que Se Consume Pues Nunca Vamos A Terminar De 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 Y Nosotros Los Colombianos Siempre Seremos Los Que Vamos A Colocar Los Muertos Y En El Exterior Háblese De Estados Unidos Háblese De Europa Háblese De Medio Oriente Son Los Que Van A Son Los Que Colocan Los Drogadictos Entonces Entonces Mientras Haya Ese Narcotráfico Mientras Haya Todo Ese Tipo De Doble Moral Si Entonces Nosotros Vamos A Seguir Siendo Los Parias Del Paseo Si Vamos A Seguir Siendo Las Putas Del Paseo Y Por Ejemplo Si Whitney Houston Se Murió Por Sobre Dosis De Cocaína Entonces Es Culpa De Los Colombianos Entonces No Vamos A Poder Realmente Construir La Sociedad Que Verdaderamente Queremos Precisamente En Los Años 60 Cuando Salieron Las Revoluciones La Revolución Cubana Y Todo Esto Precisamente Este Señor Ah no Perdón Este Señor Si Aquí Está La Historia De Fidel Castro Si En Una De Sus Entrevistas El Decía Una Revolución Sin Prospera Y Aquí En Colombia La Gente Eso Ya Quedó Atrás Eso Ya Hace Parte Del Pasado Si Fidel Castro Le Tomó Dos Años Llegar Al Poder Por Vía Las Armas Aquí Llevamos Más De 50 Años En Eso Todos Queremos Gobernar Y También Entre Los Políticos Se Tiran Voy A Colocar Un Ejemplo De Lo Que Sucedió En El Consejo De Bogotá El Día De Hoy El Día Que Se Hice Esta Entrevista Para Que Veamos Con Qué Con Qué Ejemplo Nosotros Como Ciudadanos Del Común Miramos A Nuestros A Nuestros Padres De La Patria Tirándose Entre Sí Y Aquí Vemos Precisamente Que Aquí Parecemos Un Grupo De Herederos No Sé Heredando Qué Buscando Qué Entonces Uno Uno No Se Entiende Cómo Esta Gente Gobierna Si se La Pasan Es Tirándose Entre Sí Nunca Vamos A Poder Salir Adelante Porque Ni Los Ni Los Que Gobiernan Se Ponen De Acuerdo Y También Los Que Juegan A La Guerra Tampoco Se Ponen De Acuerdo Porque Uno A Veces Le Ganan De Entender Que Estemos Bajo El Régimen Que Estemos Va A Ser Lo Mismo Porque Igual Todos Somos Colombianos Tres El Consejo de Bogotá Se Convirtió En El Escenario De Un Agarrón De Padre Y Señor Mío Entre Dos Destacados Dirigentes Del Liberalismo En La Capital Del País Todo Comenzó Cuando La Liberal María Victoria Vargas Agradeció Los Aportes De Un Concejal Del Partido Verde Al Plan De Desarrollo Del Alcalde Petro Me Parece Crudente Y Aconsejable Lo Del Concejal Sanguino Como Usted Lo Considera Que Es El Presidente Y Es A Subicio Con Formar Una Comisión Accidental Para Que Estudie Es Modificaciones Y Ahí Si Fue Troya La Ex Presidenta Del Consejo No Solo Reclamó El Trato Poco Cortés Por Decirlo Menos De Su Colega De Bancada Sino Que Además Decidió Hacerle Otras Observaciones No Entiendo A usted Que Le Pasa Conmigo Yo No Sino Respetarlo A usted Todo El Tiempo Pero Usted Me Concede Luz A La Palabra Cuando Quiere Me Discriminan Cuando Quiere Habla Mal De Mi Cuando Quiere Igualmente Aquí Le Concede Luz La Palabra Siempre Prioritariamente A Los Concejales Hombres De la Bancada Caramba Que Dirán Las Directivas Del Partido Liberal Sobre El Trato Del Concejal Durán A Sus Colegas De Bancada Buenas Noches Nuestro Invitado Atentado Terrible En el Que Para Desgracia De Nuestro País Murieron Dos De Sus Escoltas Y Numerosas Personas Quedaron Heridas Doctor Londoño Buenas Noches Y Queremos A ver Si Este Episodio Que Como Decimos Fue Doloroso Para La República Naturalmente Para Usted Y Para Las Familias De Las Víctimas Le Ha He Reflexionar En Estos Días Sobre Lo Que Es La Vida Sobre Lo Que Es La Muerte Sobre El Papel Que Cumplimos En Este Mundo Pues Tendría Que Decirle Que Es Un Hecho Que Corta Tan Abruptamente Todo Mi Ritmo Vital Que Me Ha Exegido Un Replanteamiento A Fondo Sobre Muchas Cosas Y Fundamentalmente Una Gran Pregunta La Que Me Tengo Que Hacer Es Que Lo Que Se Sigue Para Mi Cual Es La Voluntad De Dios Porque Él Me Salvó De En Medio De Una Situación Desesperada Nadie Se Explica Cómo Pude Sobrevivir No Hay Ninguna Razón Física Para Que Yo Este Vivo Y Aquí Estoy Eso Tiene Que Tener Algún Sentido Y En Esas Circunstancias Más Que Nunca Uno Entiende Que Está En Las Manos De Dios Y Tiene Que Preguntarle Dios Mío Que Quieres Aquí Estoy Y Y Esa Pregunta La Hecha Usted Estos Días Esa Pregunta Me La Hago Cada Minuto Cada Minuto No Quiero Equivocarme Quiero Estar En Plena Disponibilidad De Ánimo Siento Que Lo Estoy Y Dios Le Muestra A uno Los Caminos De La Misma Manera Que Me Sacó De Ese Infierno Él Me Mostrará Cuáles Son Los Caminos Carlos Tratar De Descifrar Los Designios De Dios Es Un Imposible Él Ve Bastante Más Adelante Que Nosotros Y Sabe Exactamente Que Es Lo Que Quiere Y Por Cuáles Caminos Nos Lleva Y De Qué Manera Escribe A veces Él Escribe De Modo Que Uno No Entiende No Le Dice Dios Mío Pero Pero Por Escribe Es Así Tan Enredado Tan Raro Pero Así Es Y Esa La Voluntad Y Después Uno Entiende Mire Como Dios Tenía Toda La Razón Siempre La Tiene Pero Pero Es Muy Duro Carlos Muy Duro Ricardo Rodríguez Y Rosenberg Burbano Que Murieron Con Usted Defendiendo Su Vida Han Sido Para Usted De Mucho Impacto Seguramente Espiritual La Muerte De Ambos Claro Terrible Terrible Como Lo Recuerda Diario Después De Este Suceso Como Los Compañeros Con Los Que Tenía Una Intimidad Inmensa Es Que Cuando Uno Está Metido Dentro De Un Carro Blindado Amenazado Todos Los Días Y Hay Dos Personas Que Van En La Parte De Adelante Separados Por Unos Centímetros Uno Hace Más Que Una Amistad Es Una Forma Como De Alianza En Medio Del Peligro Una Alianza Espiritual Difícil De Interpretar Y Difícil De Explicar Yo He Dicho Que Eran Mis Dos Mejores Amigos Pero Es Que Hay Una Razón Muy Clara Es Que No Tengo Otros Dos Que Hayan Dado La Vida Por Mí Solamente Ellos A Usted Se Le Había Ocurrido Antes Usted Que Sabía Que Estaba Amenazado Por Las FARC Que Sabía Que Era Objetivo Militar Llamémoslo Así De Unos Grupos Terroristas No Se Le Esperaba Una Balacera O Esperaba Un Carro Bomba O Esperaba Algo Que Estuviera Dentro Del Orden De Las Cosas Que Conocemos Pero Jamás Que Iba Estrenar Sistema Y Que Ese Sistema Fuera Este Es Yo No Lo Conocía Y Es Satánico Es Demoníaco Eso De Que Le Pongan A Uno Una Cosa Encima Del Vehículo Y Huele El Vehículo Entero Eso Ni Yo Me Lo Esperaba Ni Lo Esperaba Ninguna De Las Entidades De De Control Y De Vigilancia Que Han Tenido Que Ver Conmigo Desafortunadamente Ha Sido Un Una Inauguración De Una Técnica Moderna De Terrorismo Con Si Señor Terrible Terrible Esto Puede Desquiciar Todo El Sistema De Seguridad De Colombia Y De América Yo No Creo Que Me Hayan Mandado Este Paquete Para Mi Para Mi Uso Exclusivo Obviamente Me Querían Matar Esto No Era Una Advertencia Claro A Cuantos Más Les Está Reservado Un Procedimiento Así Ojalá Nadie Si Usted Me Pregunta Cuál Es Mi Mayor Deseo Yo Le Tengo Que Contestar Es Que Esto Que Viví No Lo Viva Nadie Más Ojalá Pero Tengo Mis Dudas Usted Cree Que Para Esto No Para Esto No Para El Terror Tiene Por Objeto Quebrantar Una Sociedad De Tal Manera Que Se Entregue En Manos De Quien La Está Amedrentando Y Así Ha Sido A Lo Largo De Los Siglos Solo Que Los Procedimientos Han Sido Distintos Y Que La Fuente El Origen Del Terror También Ha Sido Distinto Hay Un Terror Que Viene Desde El Estado Hacia El Pueblo Y Otro Terror Que Ejercen Ciertos Grupos Para Desestabilizar El Estado Pero Siempre Ha Sido Así Y No Se Golpea Una Sola Vez Se Golpea Repetidamente Hasta Que Se Alcanza El Objetivo O Hasta Que La Sociedad Debidamente Organizada Es Capaz De Superar Es 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 decir Para Usted Este Es El Es La De Una Cadena Dios Quiera Que Este Equivocado Una Cadena De Terrorismo Infortunadamente Es Lo Que Parece Estoy Convencido De Eso Que Es El Terrorismo Buena Pregunta Es Un Sistema De Violencia Completamente Irracional Que Tiene Por Objeto Destruir Las Bases De Una Sociedad Organizada Conseguir El Poder O Aprovechar Mejor El Poder Desde La Cúpula De Esa Sociedad Organizada El Terrorismo Golpea Un Objetivo Pero Lo Que El Terrorismo Busca Es Extenderse Sobre Toda La Epidermia Social Para Quebrantar El Alma De Una Nación Ese Es El Objetivo Que La Gente Se Arrugue De Tal Manera Que Se Sienta Tan Contristada Y Tan Impotente Que Diga Con tal De Que Me Quiten Esa Amenaza De Encima Me Entrego A Cualquier Dictado A Cualquier Forma De Manto Esos Esos Terroristas Que Atentaron Contra Usted Hacen Parte Entonces De Grupos O Grupúsculos Que Pretenden Que La Sociedad Sucumba Ante Las Pretensiones De Alguien O De Algo Por supuesto Por supuesto Esto Es Una Cosa Vieja El Terrorismo De Las Far Trae 50 Años 50 Años De Vida Trágica En La Nación Y Cada Vez Se Vuelve Más Sofisticado En la Medida En Que Logra Entrar En Contacto Con Fuentes Organizadas De Conocimientos Lo Que Llaman Los Ingleses El Know How Pero En El Fondo Es Lo Mismo Con Sistemas Nuevos Mire Los Famosos Irlandeses Que Estuvieron En El Caguán Cambiaron Todo El Sentido De La Guerra En Colombia Porque Enseñaron Le Enseñaron A Las Far A Usar Explosivos A Poner Minas Quiebrapata A Utilizar Eficazmente Los Famosos Cilindros Bomba Y Eso Cambió La Historia De La Guerra Ahora Alguien Les Está Enseñando Cosas Nuevas Y Las Han Aprendido Alguien Que Viene Por Allá De Caracas Dice Usted Yo No Tengo Duda De Que Eso De Que Hay Una Conexión Caracas Y De Caracas Más Allá De Caracas Es Con Bashar Al-Assad Sino Que Eso Tiene Algún Significado Cuando Uno Tiene Arrestos Para Mandarle A Bashar Al-Assad Buques Cargados Con Combustible Para Que Llene Sus Tanques De Guerra De Gasolina Y Pueda Masacrar A La Oposición Cuando Uno Le Dice A Madineyad Que Es Un Hijo De Bolívar Y Que Es El Hijo Amado De América Y Cuando Se Abraza Con Gaddafi Uno Tiene Una Es Porque Tiene Una Textura Moral Muy Especial Chávez La Tiene Y Entonces Que Se Puede Esperar De Ahí Y Yo Le Contra Pregunto Como Usted Sabe Que Compartimos La Misma Profesión Que Traía Y Llevaba El Avión De Caracas Terán Y De Terán A Caracas Nunca Nadie Se Es Muy Difícil Contestar Esa Pregunta Efectivamente Vamos A Escuchar Unos Mensajes De Interés Y A Ver Unos Mensajes Aquí En El Gran Reportaje De CMI Y En Un Momento Regresamos Con El Doctor Fernando Londoño Hoyos De Regreso En El Gran Reportaje Con El Doctor Fernando Londoño Hoyos Una Persona Que Ha Vivido Intensamente La Política Y Que Con Vehemencia Ha Gustavo Petro Estuvieron En Solidaridad Con Usted Que Piensa De Eso Pienso Que Es Noble De Parte De Esas Personas Pero Pienso Que Han Comprendido Cuál Era El Mensaje Que Viene Implícito En Al Atentado En Contra Mía Ese Mensaje Es El Mensaje De La Barbarie Diciendo Aquí No Hay Un Espacio Para La Vida Civiliz Para La Vida Común Para La De Las Ideas Y Para La Lucha Por Unos Ideales Pero Dentro De Unas Bases Fundamentales De Respeto Recíproco Entonces Lo Entendieron Y Por Eso Acuden A Manifestar Su Inconformidad Con Que Este Tipo De Cosas Sea Posible Es Que Mire Lo He Dicho Una Vez Dos Y Lo Diré Cien Veces Aquí Necesitamos Un Proceso De Unión Nacional Contra Un Enemigo Común Eso De Que Si Es La Izquierda O Si Es La Derecha Eso Es Un Puro Sofisma De Distracción Esto Es La Barbarie Contra La Sociedad Organizada Y Entonces Petro Y Claudia López Y Mucha Gente De Izquierda Ha Entendido Que Eso Así No Puede Ser Lo Mismo Que Mis Amigos Los Que Lo Son Menos Las Personas Con Quienes He Todos En El Fondo Coincidimos En Lo Mismo Una Sociedad Bajo El Terror En La Negación De La Sociedad Yo Pongo Mucho El Ejemplo Carlos Porque Es Que La Humanidad Tuvo Una Especie De Laboratorio De La Política Que Se Concentró En Unos Cuantos Años Diga Usted Seis Años Los Más Eficaces Y Los Más Dinámicos Que La Revolución Francesa Ahí pasó Todo Y Entre Ellos Pasó La Época Del Terror Cuando Llega La Época Del Terror El Pueblo Descubre Que Así No Puede Ser Que Necesita Otra Cosa Que Necesita Prenderse De Algo Y Que Lo Que Traía Es decir Los Vientos Que Soplaban No La Llevaban A Ninguna Parte Y Busca Desesperadamente Otra Cosa Y Mire Usted La Francia De La Revolución La Declaración De Los Derechos Del Hombre El Nacimiento De La Democracia Por Un Hecho De Terror Termina Fundando Consulado Y Después Un Imperio Y Ese Imperio Le Llega Como Un Gran Descanso Después Del Espanto De Una Época De Terror El Terror Es La Disolución De La Comunidad Organizada Y Eso Es Lo Que Se Tiene Encima Entonces Frente Al Enemigo Común Para Eso Se Necesita Un Liderazgo Para Eso Se Necesita Un Hombre Providencial O Muchos Que Logren A Través De Un Proceso Unificador De Conciencia Producir Ese Resultado Si Es Que Ese Liderazgo No Existe Como Traducir Antes De Materializar Ese Propósito Nacional Claro Que Si Mires Que En El Año 2002 Se Nos Olvida Estábamos En Medio De Una Situación De Terror Las Carreteras Estaban Abandonadas Los Campos También La Gente No Sabía Cuando Salía Al Trabajo Por La Mañana Se Iba A Regresar Intacta Otra Vez A Su Casa No Había Vida Y Apareció Un Hombre Apareció Una Idea Apareció Una Estructura De Poder Que Convocó Las Voluntades Y Todos Los Colombianos Participaron En Ese Propósito Porque En Eso La Respuesta Fue Unánime Que Hay Que Pagar Impuestos Aquí Está El Dinero Que Tenemos Que Ser Informantes Y Tenemos Que Rodear A La Policía Y El Ejército Venga Que Necesitamos Organizar Un Ejército Adicional Lo Organizamos Que Tenemos Que Resistir Las Acechanzas Del Terror Lo Resistimos Y Que Hay Que Ir A La Guerra Vamos A La Guerra Y El Resultado Fue Que En Unos Pocos Años Colombia Cambió La Paz Volvió Las Carreteras Nos Pertenecen La Gente Que Transita Tan Libre Y Tan Alegremente Por Las Carreteras Olvida Que No Hace Mucho Hace Muy Poco Esas Carreteras Eran Impracticables Es que Recuérdese Que En Los Contratos De Concesión Estaba Previsto Un Mínimo De Tráfico Por Debajo Del Cual El Estado Le Tenía Que Pagar Al Concesionario En Todas Las Carreteras De Colombia Se Le Pagaba Al Concesionario Que No Había Tráfico Porque No Había Vida Porque Colombia Era Imposible Y De Allá Salimos Y Ahora Desgraciadamente Estamos En Un Proceso Involutivo Ese Es El Que Los Colombianos Tienen Que Entender Porque Ya Nos Pasó Una Vez Que No Nos Pase La Segunda Bueno Ya Nos Había Pasado Antes En La época De Pablo Escobar Que Puso De Rodillas El Régimen Establecido De Rodillas Es Que Quiero Código De Procedimiento Penal Nuevo Tómelo Es Que Quiero Que Cambie El Sistema Carcelario Cambie El Sistema Carcelario Es Que Yo Quiero Una Cárcel Donde Yo Sea El Dueño Y El Amo Tome La Cárcel Todo Se Puso En Sus Manos El Resultado Lo Tenemos Que Recordar Y Colombia Siguió En Ese Proceso De Descomposición Y De Disolución Hasta Que En El Año 2002 Empezó La Reconstrucción Que No Podría Decirse Con Presidente Uribe El Presidió El Fenómeno El Fue El Hombre Providencial Que Reunió Las Voluntades De Todos Los Colombianos Quien Hizo El Milagro Colombia Unida Yo Me Pregunto Se Estarán Dando Las Condiciones Para Que Colombia Vuelva A Unirse Y Para Que Volvamos A Tener Un Propósito Común Todos Todos Sin Filósofos Dicen Que La Seguridad Es Un Valor Fundante Es La Fundación Es El Cimiento Si Usted Le Quita Un Edificio Los Cimientos Pues Se Cae Doctor Londoño Pero El Presidente Santos No Está En Capacidad O No Está Demostrando Que Tiene La Capacidad Para Ejercer Ese Liderazgo Hasta Ahora No Y Hasta Ahora No Por Una razón Fundamental Porque Él No Ha Entendido La Situación Hay Un Libro Que Es De Los Predilectos Míos Que Leí Por Allá Muy En La Etapa De Mi Primera Juventud Que Se Llama El Tema De Nuestro Tiempo Que Es De José Ortega Y Gasset Y Ortega Y Gasset Decía O Dice En Ese Libro Que Es Un Libro Dedicado A La Filosofía Un Libro Muy Interesante Lo Primero Que Uno Tiene Que Hacer En Un Momento Histórico Es Comprenderlo Por Eso Hay Que Definir Cuál Es El Tema De Nuestro Tiempo Presidente Santos No Ha Entendido Eso El Cree Que Esto Es Cuestión De Encuestas Y Que Si Está Por Encima Del 80 Todo Está Bien Y Que Lo Que Pasa En El País Es Testarudez De Unos Hechos Que No Debieran Ser Como Son O Son Visiones Dislocadas Que Ciertas Personas Interesadas En Causarle Daño Tienen De La Realidad Él No Ha Entendido El Problema Entonces Para Que El Problema Tenga Solución Hay Una Primera Condición Y Es Que El Jefe De Los Colombianos Lo Entienda Y Que Humildemente Diga Yo Solo No Soy Capaz De Hacer Esta Transformación Yo Necesito 46 Millones De Socios Vengan Para Acá Socios Vengan Todos Unámonos En Un Propósito Común Vamos A Derrotar El Terrorismo Cuando Uno Niega Las Cosas Hay Un Proceso Muy Interesante Que Es El Proceso Psicológico De Los Drogadictos Un Drogadicto No Tiene Solución Ninguna Mientras Niegue Que Tiene El Problema La Etapa De La Negación Es Una Etapa Inmanejable Lo Mismo Del Alcohólico Daño A mi El Trago Jamás Si Yo Me Tomo Unos Tragos Pero No Me Pasa Nada En Esa Etapa De Negación Todo Está Perdido Me Parece Que El Presidente Santos Está En La Etapa De Negación De La Realidad Y La Realidad Es Muy Dura Es Muy Difícil Que Si En Eso Tuvo Culpa Que 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 Es Lo Que Ha Pasado Con Un Esfuerzo Que Se Venía Cumpliendo También No Importa El Diagnóstico Lo Que Importa Es Saber Esto Se Nos Salió De Las Manos Están Asesinando Colombianos El Que Trata De Erradicar Un Cultivo Ilícito Sabe Que Lo Van A Volar El Que Está En El Lugar Inadecuado Lo Van A Matar Si Usted Está En Una Determinada Zona Y No Se Pliega A La Voluntad Del Déspota De Turno El Jefe Del Frente O El Jefe De No Se Que Tipo De Organización Está Perdido Eso No Puede Ser Pero Eso Está Pasando Está Pasando Realmente Y No Hay Que Negarlo Entonces La Aspiración Mía Es A Que El Presidente Santos Después De Ver Estos Acontecimientos Reaccione Salga Del Síndrome De La Negación Y Acepte Humildemente Que Las Cosas Están Muy Mal Y Que Así No Pueden Seguir Tendríamos Que Volver A Llamar A El Expresidente Uribe A Todos Los Colombianos Y Por Supuesto Uno Llama Primero A Los Que Son Más Útiles Y Yo No Veo Cómo Se Conciba La Política Colombiana Si En El Presidente Más Importante Que Colombia Ha Tenido En Siglo Y Medio Yo No Lo Entiendo Ese Enfrentamiento Que Santos Decidió Plantear Ante El Presidente Uribe Desde Su Discurso De Posesión Lo Oí Con Verdadero Horror Dije Pero Pero Esto Que Es Si Él Hubiera Tenido Noción Más Clara De La Realidad Y Hubiera Definido El Tema De Nuestro Tiempo Hubiera Dicho Uribe Es Un Hombre Imprescindible Para Mí Y Lo Voy A Tener A Mi Lado Y Le Voy A Pedir Consejo Y Le Voy A Pedir Ayuda Y Voy A Trabajar Con Él Y Poco A Poco En El Camino Las Cosas Se Van Arreglando Y Yo Voy Labrándome Mi Propio Destino Pero Por Dios Unido Al Hombre Más Prestigioso Que Ha Habido En La Política Colombiana En Toda La Historia Que Hemos Conocido Que Vuelva Y Haga Coalición Política Con El Ex Presidente Uribe Es La idea Si Sobre Unas Bases Sinceras De Programa De Realidades Pero Pues Tiene Que Ser Pero Pero Por Que El Presidente Uribe Lo Dijo Alguna Vez Por Que Fui Tan Bueno Para Apoyar Una Candidatura Para Lanzar Un Candidato Apoyar Una Candidatura Y Ganar Unas Elecciones Y Por Que He Sido Tan Malo Para Ayudar A Gobernar O Para Que Se Tenga En Cuenta Mi Punto De Vista O Para Que El Gobierno Que Yo Ayude Y De Manera Definitiva A Instaurar Se Olvide De Eso Y En Su Lugar Quiera Plantearme Una Permanente Controversia Pues Estamos Llegando Ya A La Parte Final De Este Gran Reportaje Con El Ex Ministro Fernando Londoño Esta Segunda Oportunidad Brevemente Usted Doctor Londoño Nos puede Escribir A Que La Va A Dedicar A Servirle A Mi Patria Hasta Donde Pueda Yo Me Pregunto Que Soy Yo Una Persona Ya De Muy Larga Experiencia En La Vida Con Unos Estudios Muy Largos Unas Cosas Que Pueden Serle Útiles Al País Quiero Compartir Con Mis Compatriotas Esas Inquietudes Quiero Ayudar A Construir Una Nación Quiero Ser Útil Bolívar Decía Que La Gloria Está En Ser Grande Y Ser Útil Yo Ya No Puedo Ser Grande Pero Tal vez Si Pueda Ser Útil Ahí Estoy Dispuesto Con El Mejor Ánimo Mire Yo Soy Probablemente El Colombiano Menos Sospechoso Que En Este Momento Hay En Algo Que Se Parezca A La Arena Político Porque Como Estoy Inhabilitado Para Todo Por El Resto De Mi Vida Entonces Nadie Puede Decir Que Es Que Tengo Ambiciones No Tiene Un Interés Creado No Tengo Ningún Interés Distinto Del Del Servicio Si Mi Voz Ayuda Si Las Cosas Que Pienso Pueden Ser Útiles Si La Visión De La Vida Que Yo Tengo Puede Contribuir En Algo En Estos Momentos Críticos De La Patria Y Los Que Vienen Los Que Vienen Porque Vienen Momentos Mucho Más Difíciles Déjeme Terminar Diciendo Veo Que Usted Ya Tiene Prisa Y Que La Tiranía Del Relo Se Impone Vamos A Entrar En Un Proceso De Crisis Económica Terrible Bien Sea Que Se Desmorone Todo El Andamiaje Que Venía De Atrás Ese Viento De En Una Fase De Turbulencia Tremenda Para Eso Se Necesita Fortaleza Liderazgo Y Un País Unido Y Un País Seguro Puede Ser Útil Mi Consejo Para Algo Puede Ser Útil Mi Voz Para Algo En Todo Caso Eso No Le Faltará A La República Mi Concurso Desinteresado Firme Tranquilo Convencido De Muchísimas Gracias Gracias A Ustedes Y Siempre Bienvenidos Muy Bien Y La Pregunta Para Nuestros Televidentes Es Que Opinión Tienen Ustedes De Fernando Londoño Buena Mala Regular O Les Es Indiferente Los Resultados Al Final De La Misión Que Opinión Tiene Usted Del Ex Ministro Fernando Londoño Buena 64% Regular 1% Mala 34% Indiferente 1% Bueno Vamos a ver Que calificación Le dieron Aquí a Don Fernando Londoño Lo más que todo Los televidentes Entre ellos Yo desde luego Vamos a ver Que fue Cuál fue la votación Ya Viéndola En tiempo real Siendo las 23 y 50 Del Del Jueves 24 de Mayo Del 2012 Por lo Visto A mi A veces Estas Cosas Me Hacen Trasnochar Pero Es una Pasión Para mi El Poderlas Mostrar Y Dado Que En Mimo Youtube Me Solicita Hacer Contenidos Propios Aunque Esto No es Un Contenido Muy Propio Que Digamos Un Contenido Algo Misto Veamos La Calificación Que Le dieron Le dimos Los televidentes A esta Entrevista Del Señor Fernando Londoño Bueno La Pregunta Fue Que Opinión Tiene Usted Del Ministro Fernando Londoño Buena Fueron 336 Votos Y Yo 335 Y Yo Buena Eso Fueron 64 Ha sido Una De Las Mayores Votaciones Que Se Han Hecho En Este Programa Si Regular Apenas Hubo 3 Votos Mala 34 Un Poquito Alto De 173 A 336 Siempre Hay Como Cierta Bueno Indiferente 3 Boticos De 515 Votos Entonces Veamos Algunos Los Comentarios Bueno Aquí Tenemos Al Señor Felipe Villegas Dice Que Perfectamente Puede Ser El Señor Más Sabio Que Tenga El País Las Cosas Que Dice Como Las Que Dice Lo Hace Un Líder Natural De Echo Este Señor Habla Muy Naturalmente No Mantiene Mucha Verborragia En Su No Es Es Como Un Estadista Como Un Profesor Una Persona Que Enseña Claudia Serna Simplemente Dice Brillante Con eso Lo Dice Todo Yolanda Giraldo Felicitaciones Al Doctor Londoño Es Muy Valiente Otros 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 Menos Abandonarían El País Claro A Que Muchos Se Han Ido Es Un Gran Líder Dice Yolanda Y Bueno ¿Quién Más? Pues Yo Alonso Martínez Uluaga Mister Crack Pues Primero Señores De CMI Es un Problema Entrar A su Página A su Portal La Página Colapsó Me Pareció Una Excelente Entrevista Hecha Al Ex Ministro Londoño Mucho Mejor Que La De Caracol Y RCN Por Mi Parte Siento Hacia Él Un Gran Respeto Y Admiración Es Una Lástima Que Se Le Quiera Callar Si Personas Como Él Son Las Que Necesitamos Y Eso Que No Soy Un Bestia Si Pero Yo Aún No Comparte Aún No Comparta Las Ideologías Del Todo Las Ideologías Del Señor Álvaro Uribe Aún Respeto Las Afinidades Políticas De Los Demás Porque Pues A mí Me Han Enseñado Que La Paz Es El Respeto Por La Opinión Ajena Dios Patria Y Libertad O Muerte Combatientes Bueno No Le Puse No Le He Puesto Tanto Energía Porque Pues Estaba Muy Tarde Y De Pronto Despierto Al Bebé Que Está Aquí Enseguida De Mi Pieza Y Bueno Gustav Dice Crisis Crisis Acaso Está Provocando Miedo No Es Este Un Tipo Esto Es Un Tipo De Terrorismo Psicológico Bueno Yo Que Pasa Es Que Yo Creo Que No Lo Miremos Como Terrorismo Psicológico Lo Estamos Viviendo Esto Es Un País Que Nos Hemos Culturizado Con El Terror Si Y Yo Creo Que Así Nunca Vamos A Salir Adelante Y Lo Lamentable Es Que Cada Vez Que Se Habla De Terrorismo Ahí Mismo Empiezan A Hablar De De La Administración Anterior Como Si No Hubiera Otra 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 Opción Más Yo Creo Que Hay Muchas Opciones Lo Que Pasa Es Que No Las Dejan Gobernar Sigamos Con 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 Más Comentarios Vámonos Para Adelante Siguiente Si No Echemos Para Trás Para Adelante Entonces Bueno Son Son Comentarios Muy Muy Corticos Pero Pues Contundentes Ana María Uribe Dice Excelente Es Una Persona Muy Valiosa Para El País Es La Voz De La ciudadanía En Muchos Aspectos Le Pido A Dios Que Lo Siga Protegiendo Si José Antonio Dije Saludos Con Eso Dijo Todo María María Se Llama María Dice Excelente Entrevista Fernando Londoño Es Un Hombre Muy Grande Carlos Higuera Dice Chimbo Rechimbo Ventrílocuo De Uribe Bueno Esos Son Los Comentarios De La Gente Uno Este 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 El Mundo El Mundo En Que Vivimos Tenemos Que A Tolerar Las Cosas Y Bueno Yo A este Televidente Es Su Pensamiento Lo Dijo Está Todo Su Derecho Vimos Un País Libre No Somos Billete De 500 Euros Para Caerle Bien A Todo El Mundo De Pronto Este Video No Te Guste A Vos Como Le Guste A Otras Personas Bueno El Señor Roberto Forero Dice Realmente Quedó Muy Impresionado Del Señor Es Un Paranoico Apocalíptico Y Demente La Mano Negra En Persona Bueno Otro 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 Pues Que Vamos A Hacer Aquí Con Con Los Comentarios Bueno Listo Yo Yo Aprendido A A Que Las Personas Cuando Dicen Algo Mejor No Les Discuto Porque Empiezas En Una Cantidad De De Juicios Bizantinos Y Todas Esas Cosas Y Muchos De Estos Comentarios Son Muy Buenos Que Le Lleguen A A La Persona Indicada O sea Aquí Al Señor Fernando Londoño ¿Por qué? Porque De Pronto Él Dirá Bueno Tengo Que Mejorar Tengo Algo Que Mejorar Porque Si Todos Se Ponen A Lamberle Por Decir Algo Como Me Ha Pasado A Mí Con Con Ciertos Portales Bueno Hablando En Este Caso No Tanto Porque Yo No Le Estoy Lambiendo A Este Señor Y Los Que Le Escribimos A Este Señor Más Que Todo Nos Estamos Solidarizando Con Él Me Ha Pasado Con Ciertos Políticos Que Escribo En Sus Redes Sociales Y Como Que No Les Gusta De Pronto Mis Comentarios Porque Pues De Pronto Mis Comentarios Son No Son Para Atacarlos Como Tal Sino Verdades Que Incomodan Entonces Si Todos Nos Ponemos A Al 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 Ambonear A Decir Que Todo Está Bien El Hombre Nunca Se Va Dar Cuenta Cuando Se Equivoca Bueno Bueno Amigos Los Debo Con La Siguiente Entrevista Día Después Del Atentado Que Estuvo A punto De Costarle La Vida Al Ex Ministro Fernando Londoño Habló Con Caracol Noticias Londoño Recibió María Lucía Fernández En su Casa Y Compartió Con Ella Detalles Íntimos Y Desconocidos Del Atentado Doctor Londoño Primero Gracias Por Aceptar Esta Entrevista Nuestra Solidaridad Con Usted Con Su Familia Y Por Supuesto Nuestro Sentimiento De Pesar Con Los Familiares De Los Dos Escoltas Que Perdieron La Vida En El Atentado Muchas Gracias Y Esa Solidaridad Tiene Que Ser Extensiva A Colombia Entera Porque Es Que Este Acto Terrorista Era Contra Colombia Que Está Sufriendo Lo Peor Que Puede Sufrir Una Nación Que Es El Terrorismo Doctor Londoño Una De Siente De Lo Que Acababa De Pasar No Ni Siquiera Sabía Lo De La Bomba Lo Supe Precisamente Cuando Llegamos Al Filo De La Carrera 14 Oí Hablar De La Palabra Bomba Yo Creí Que Había Tenido Un Simple Accidente Y Cuando Dije Bomba Inmediatamente Reaccioné Dije El Sargento Me Dijeron Muerto Y Ricardo También Ricardo También El Mundo El Mundo Me Dio Un Bola Pie Pero Bueno Esa 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 Malú En Ese Momento Mis Escoltas Eran Conscientes De Que Si Me Han Puesto Una Bomba El Terrorista Podía Estar Por Ahí Tratando De Rematar Su Faena Y Ellos Estaban Jogando La Vida Por Si Usted Mira La Imagen De Uno Con La Pistola Arriba Y V Dos Detrás De Mí Cuidándome La Espalda Para Que El Balazo Fuera Para Ellos Y No Para Mí Hasta Que Llegó La Ambulancia Y Me Monté En Esa Ambulancia El Enfermero De La Ambulancia Me Acostó Empezó A Hacerme Las Operaciones Que Yo Sabía Que Tenía Que Hacer Me Pidió Que Le Diera El Reloj Se Lo Entregué Se Lo Robó Y Eso Me Preocupa No Por El Reloj Malú Porque Haya En La Gente Unas Ambulancias Con Un Enfermero Que En Lugar De Compadecerse Y Ayudar Al Enfermo Se Le Roban Las Cosas En Medio De Los Gritos Y Tímpano Perforado Y Trauma Torácico Cerrado Y Gritaban Cosas Y Las Placas Que Vengan En Fin Oigo Una Voz Detrás De Ese Maremagnum De Médicos Y De Enfermeras Que Estaban Cumpliendo Su Tarea De Alguien Que Grita Doctor Londoño Soy El General Palomino Soy El General Palomino No Se Entregue Doctor Londoño No Se Entregue Adelante Que Palabra Si Esa 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 Cara Amable De Colombia La Cara Que Nos Tiene A Usted Y A Mí Diciendo Tenemos El Mejor País Del Mundo Y Hay Que Defender Hay Una Persona Doctor Londoño En Este Momento Que Continúa En Urgencias Humberto Aldana El Conductor De La Buseta Que Ha Estado Peleando Por La Vida Ese Es Otro Martirio Que Tenemos Mi Hermana Lo Visita Y Visita Su Mujer Todos Los Días Es Nada De Nada De Nada Simplemente Estaba Ahí Como Estamos En Plan De Indemnizar A Las Víctimas Me Parece Que La Primera Víctima Es Ese Señor Devolvamos Un Poco A La Película Es Cierto Que Segundos Antes Del Atentado Usted Estaba Hablando Con Su Señora Esposa Por Chat Sobre Su Hijo Si Si Lo Último Que Escribí En El Chat Fue Esto Celebramos Interrogación Fernando Acababa De Terminar Su Semestre En Georgetown Con Una A Menos Y Tres A Es Entonces Recibí La Noticia Y Le Dije A Margarita Por El Chat Celebramos Interrogación Y Cuando Estaba Esperando La Respuesta Vino La Bomba Que Recuerdo Ese Ruido Metálico Que Se Me Cargara Grabado Para Siempre Algo Que Se Dijeron Ricardo Y Rosenberg Que Reaccionaron Y Mire usted Me Salvaron La Vida Por Incumplir Los Manuales De Acuerdo Al Manual Un Escolta Nunca Debe Abrir La Puerta De Un Carro Blindado Nunca La Onda Explosiva En Parte Muy Importante Salió Por Ahí Y Entre Otras Cosas Permitió Que Yo Saliera Con Vida Y En La Rueda De Prensa Doctor Londoño El Presidente Santos Dice Que Espera Una Pronta Recuperación Que Espera Verlo Y Escucharlo Pronto En Los Micrófonos Así Sea Para Darle Palo Al Gobierno Usted Le Va A Y No Se Va A Ser El Hombre De Las Circunstancias ¿Cuál Cree Que Es Su Misión Después De Haber Sobrevivido A Este Atentado Si Usted Descubre Me La Cuenta Porque Yo Estoy Detrás De La Respuesta A Esa Pregunta Todos Los Días Le Digo A Dios Bueno Dios Mío Ya Me Hiciste El Milagro Ahora Para Que Soy Bueno Que Es Lo Manos De Dios Que Él Muestra Los Caminos El Paramédico Que Atendió A Fernando Londoño En El Lugar Del Atentado Se Presentó Hoy A La Fiscalía Para Denunciar Al Exministro Por Injuria Y Calumnia Londoño Aseguró Que Tras El Atentado Le Robaron Su Reloj Rolex Este Es El Paramédico Del Ministro Por Injuria Y Calumnia Luego De Enterarse De Estas Declaraciones Que Dio El Ex Funcionario A Noticias Caracol El Enfermero De La Ambulancia Me Acostó Empezó A Hacerme Las Operaciones Que Yo Sabía Que Tenía Que Hacer Me Pidió Que Le Diera El Reloj Se Lo Entregué Se Lo Robó Y Eso Me Preocupa No Por El Reloj Malú Sin embargo El paramédico Negó Que Haya Tomado El Rolex Y Aclaró Que Nunca Estuvo Solo Y Explicó Además Lo Que Pasó En La Ambulancia El Reloj Se Le Pudo Ver Caído Entre La Ambulancia No No Porque Nosotros Hicimos Aseo Y No Había Nada Usted Le Toma La Atención El Pulso Le Vio Reloj Yo No 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 Le Veo Nada Yo Subo Lo Subo A la Ambulancia Hago Los Procedimientos Y Ellos Decían Vámonos Vámonos Porque Vienen Otra Vez Hacernos El Atentado Y Nosotros Arrancamos Prendimos La Sirena Y Nos Fuimos Para Contra Ante Esta Situación Según El Paramédico Londoño Debe Darle Excusas Públicas Si Es Que Yo Tengo Que Exigir Que Limpie Mi Nombre Porque Me Van A sacar De Mi Trabajo Porque Como Él Es Ex-ministro Y Yo Soy Auxiliar Todo Mundo Va Estar Con Él Porque Él Es El Víctima Y Yo Soy El Malo El Paramédico Jessy Rodríguez Espera Que La Situación Se Aclare Y Con Esto Termine La Polémica